Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de pa' ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de pa' ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea a tus amigos ser así Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos creen que se llaman cumpleaños feliz Venimos para alegrarte, para hacerte muy feliz Unirlos a tanta dicha, y felicitarte a ti Vemos con mucha alegría, vamos juntos a jugar Y cuando soplen tus velas, todos vamos a cantar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos ser así Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos ser así Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que desean tus amigos ser así Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo creen que se llaman cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz.